Aquí en Miracol Tires te ofrecemos el servicio de cambio de aceite y filtro con más nuevas usadas. Tenemos aire acondicionado, tenemos, preparamos tren delantero, transmisiones, mecánica en general. Estamos ubicados en la carretera 183, kilómetro 1.7 de Caguas, San San Lorenzo, en Cusor Industrial. Llámanos al 787-981-8484. Ven y vive la experiencia Miracol. ¡Gracias!